La precariedad laboral que hablabas antes, cuáles son los principales puntos a tratar, porque siempre ves una de las principales cuestiones que tenemos que abordar ya directamente en la sociedad en general, pero bueno, ahí es un poco más complicado. Pero en el servicio de salud de aquí de Asturias en particular, en el año 2002 se hicieron las transferencias y de la gran mayoría de categorías no ha habido oposiciones, con lo cual llevamos 13 años sin oposiciones. Eso lleva consigo que el 60% de la plantilla sea temporal. Temporal puede ser cubriendo sustituciones, que eso es, que estás cubriendo los días que una persona falta, interino, siendo interino estás en una plaza en la que no te puedes mover, no puedes ascender, no te puedes trasladar, lo puedes hacer, estás trabajando, pero no tienes... Y aparte con la espada de Damocles, de que en el momento que salgan las oposiciones, puedes que salgas de ahí, a lo mejor después de 15 años. Y luego, y por último, los eventuales. Los eventuales antiguamente, en épocas de bonanza, pues eran eventuales contratos de un año, de otro año, estructurales, que ahora el año pasado, esta cantidad de gente eventual estructural que llevaban tantos años se han transformado en interinos por darles más estabilidad. Pero al día de hoy, después de los recortes del año 2012, los eventuales están pendientes del teléfono, un día sí y otro no. No te hablo de las categorías de nivel más bajo. Un médico está esperando un teléfono para que le llamen, para hacer una guardia de noche aquí o mañana en el otro lado. Un fin de semana entero, cubrir una baja de aquí. Entonces te quiero decir, esta situación no se puede contemplar durante años. Se puede entender para una necesidad urgente, que es para lo que está un eventual. Una necesidad puntual, urgente, tienes tu lista de personal, tienes tus méritos, a quien le corresponda. Pero no como norma. Y menos como método de gestión para ahorrar. Es decir, ahorras en capítulo 1 contratando eventuales puntuales, mientras lo que te estás ahorrando por un lado lo estás gastando en incentivos económicos de cualquier otro tipo. Jefaturas de servicio por encima, directores de unidades que se inventan y que se crean de la noche a la mañana, libre designación a de huello iba a decirlo. ¿Me entiendes? Que eso es precariedad. A lo mejor en bloque no es tanto lo que se ha gastado menos de todo un presupuesto, pero sí como se han modificado la forma de gestionar los recursos que tenemos. Y es donde hay que entrar. ¿Y esa oposición cómo la veis? ¿Como un concurso? ¿Como una consolidación como fue la otra? ¿O como una oposición libre? En Sanidad solamente ha habido una OPE, la OPE Extraordinaria, que fue la última que se hizo aquí, antes de las transferencias, la del año 2001. Pero en ese momento había categorías profesionales que hacían más de 15 y 20 años que no sacaban la oposición. Entonces se decidió sacar esa oposición para... No quedaron todos los que estaban, quedaron los que llevaban más tiempo, porque era una memoria. Y entonces la situación de ahora mismo en salud, habrá que tomar una decisión, porque el número de plazas a sacar, mira lo que ha pasado con la enfermería ahora, han sacado 400 plazas y se han presentado 7.000 personas. Entonces, claro, esto desborda. Las oposiciones hasta el momento se han hecho como concurso oposición. Solamente ha habido una extraordinaria. Que aquí haya una extraordinaria para nivelar lo que hay y se saque una oposición a partir de los años, será una opción a tomar. Que se saque un concurso oposición con todas las plazas vacantes, otra opción. Yo creo que eso no está definido. La cuestión es que hay que convocar las plazas que se pueden salir a concurso oposición y a partir de ese momento generar... Pero oposición libre lo descartáis, ¿no? Sí. Por la idiosincrasia del personal estatutario, que es diferente del laboral y del funcionario. ¿Por qué cuando hay dos oposiciones aquí, sea de sanidad, sea de educación, sea de otras cosas, viene media España? Bueno, eso pasa en todos los sitios. Pasa en todos los sitios. Pero es porque siempre que se ha hablado en posiciones, que si este año no, porque la gente no lo sabía... Pero hay categorías del personal funcionario que salen más a menudo o las de educación que salen cada dos años. Pero es que en salud no. En salud ya te digo que hay categorías que yo conozco aquí 13 años que se dieron las transferencias. Y la anterior, la OPA Extraordinaria, desde el 2001. Pero probablemente antes del 2001 tampoco las hubiera. No, no, no. Claro, la sacó con las competencias y llevaba 20 años trabajando. Había gente desde el 89. Claro, que llevaban... Y aparte eso provoca una discusión en la administración que yo creo que va en contra. Porque llega un momento en el que tú dices, ah, claro, pero tú por lo menos tienes un trabajo. Pero la gente que está dentro está descontenta. Y la gente que está fuera también. Con lo cual es un doble problema. Hay que ayudar a los que están dentro y a los que están fuera para que puedan entrar. Con lo cual lo único que se puede proponer es que esto empiece a marchar. Que la primera se haga, pues mira, habrá que pensarlo, entre mucha gente. Pero que esto arranque. Porque una vez que arranque la primera, pues bueno, luego que se haga cada dos años. ¿Quién tiene la contestación de decir, oye, vamos a sacar el gobierno asturiano? ¿El gobierno asturiano? Pero determinadas categorías que aquí no han salido en 15 años, en Andalucía se están haciendo cada cuatro. En Galicia se han hecho cada cuatro. En Santander, que lo tenemos aquí al lado. El País Vasco, en Cataluña... ¿Y ese referente de cada dos años, de dónde viene? Del Estatuto Barco. Cada dos o tres años. Está redactado. Está redactado. Está escrito. Y se ha aplicado en un tiempo y se dejó de aplicar a partir de un dos años. Y debería de aplicarse en todas las comunidades. No se ha cogido el ritmo. Eso no lo hace nunca en ningún lado de la administración. Y vosotros desde el hospital, por lo que solo veis, me imagino, desde el SESPA, como un paso, ¿no?, el dejar de hacer esas oposiciones a la privatización sanitaria, sin más. O sea, lo que se quiere es que caigan en la dejadez, en la desidia, para un día decir, pam. ¿O cómo lo veis? ¿Por qué creéis que se hace? La privatización está más bien indicada en lo que se está haciendo en la parte asistencial, que es derivar los pacientes. Con respecto al personal, lo que se está haciendo es precarizando. Pues como puede ser la educación, en educación también hay muchas quejas de las oposiciones, pero las tienen cada dos años. Hay muchas quejas de otro tipo de movilidad. Pero tienen muchas más posibilidades en salud, ¿no? Tenemos un estatuto particular, que es el estatuto marco. Somos un tipo de personal particular, no somos funcionarios, no somos laborales, pero bueno, somos muchos. Estamos hablando de una plantilla de 16.000 empleados. Es más grande de Asturias, ¿no? Sí, claro. El presupuesto de salud en Asturias es el 40% del presupuesto. O sea que estamos hablando de 1.500 millones de pesetas. Y según tenemos entre líneas, ¿no? ¿Tú crees que ese 40% del presupuesto, si se aplicara bien, daría perfectamente para que esa precariedad no existiera, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, porque encima en Asturias tenemos el gasto público en salud per cápita más alto que la media de España. Con lo cual estamos en una comunidad que no deberíamos de tener los problemas que tenemos, ni las listas de espera que tenemos. Disponemos de unos recursos que están directamente... Mal gestionados. O destilfarrados. Pues sí. Y en cuanto a las privatizaciones o externalizaciones, o como se llaman ahora, bueno, ya sé que no va a haber más, ¿no? Pues es la propuesta que tenéis. Nosotros vamos a evitar las que hay hechas. Sí, ¿hay alguna posibilidad de que eso revierta en lo público, no en las privatizaciones, que es el mayor fraude social de muchísimos años? Bueno, una vez auditados los servicios privatizados, estamos viendo que no cumplen los contratos a lo público. La idea es auditar para ver lo que hay para volver a lo público. Bueno, una es... me imagino, bueno, es una suposición, me imagino que estén identificadas esas categorías tapón, ¿no? Para que no se pueda llegar a opositar a esas categorías. Sí, las hay de todo tipo, de pequeños, del grupo al grupo, ¿eh? Sobre todo cantan. A la hora de mirar que no varíen, las de más arriba serán las que más... Hay de todo, ¿eh? Bueno, sí, bueno. De todas. Ha salido una oposición de enfermeras, de facultativos, la de médicos por especialidades, unieron la del 2008, la oferta pública de 2006 con 2008, y se ha resuelto, no sé si alguien me corrige, el año pasado, hace poco. Con lo cual, estamos en 2015. Se han convocado unos traslados, y ahora mismo se han convocado unos traslados, de grupo C, D y E. Es una medida electoral, completamente. Bueno, qué raro. Convocaron unos traslados, ¿no? ¿Hasta cuándo hay que comerse a gispas a comerse? Pues espero que si llegamos al gobierno la cosa cambie. Sí, tenemos a nuestro compañero Ron, que ha hecho una plataforma allí en el SOS UCA, que está haciendo un seguimiento exhaustivo. Una de nuestras primeras propuestas es esto, auditar gispasa, auditar todos los servicios que se han externalizado, pero es gispasa en particular. Se lleva un presupuesto grande del presupuesto del Principado, está ya dentro del UCA, y bueno, en fin, es un objetivo auditar. Un cáncer, por decirlo así, ¿no? Que va a... no va a ser tan fácil así de erradicar. Ahí está la propuesta. Por eso es la pregunta. ¿Un gremio de Cuau, para erradicarlo? Que es una fácil... bueno, es un... No vamos a tener que ser entre toda la sociedad, yo creo, ¿no? Pues sí. Más bien. Ah, pues mira, llega Rubén. Algo puede ayudar también. Solo llevo un año como trabajador de la sanidad, como médico, y sé que te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta, sobre todo, de cómo... Gracias. Gracias.